Soy nacido en el Apure Hijo de este inmenso llano Músico y cantor, bravio maestro en el verso bachiano Del dulce a tierra de enrajo Me siento que soy hermano También del carro llanero que será venta y en verano Entrego mi corazón Cuando yo tiendo la mano Cantando contrapunteo yo me siento un veterano ¿Qué no lo pueden decir? Mis colegas y paisanos Quien baila este día y noche en el cajón araucano Me han escuchado bajarme Pecho a pecho y mano a mano Me han escuchado bajarme Pecho a pecho y mano a mano Ay, ahora pongan atención Lo que les quiero explicar Mi nombre es Ene Asperdo Amoso y nativo Desde agua a las orillas del río Arauca Entre galtas y mangar Desde muy temprana ya me aficioné en el cantar Cuando tenía catorce años Me ausente de mi lugar Con el niño Pigueredo Arpa de Llano y Palmar Y siendo un adolescente Mi voz se empezó a escuchar Y después de grandes luchas Fue que comencé a grabar Cuando elegían para hacerlo Tener mucho material Y no como lo hacen hoy muchos que se oyen sonar Arpa, compadre Arpa, compadre Arpa, compadre Con mis fiestas en el Orta Me hice cantor nacional Ahora dicen los que ignoran de música y de cantar Que la voz de Nia Perdomo Ha perdido facultad Otros tantos me acontean que mi estilo es de cambiar A estos señores respondo En lenguaje popular Su final puro y sencillo como cambia un turucial Y a mi patria venezuela Y a mi lleno sin rival No dejaré de cantarle Ni que me cubran de real Porque si después que muera Y me hay en el más allá Si Dios y los santos cantan Con ellos voy a cantar No dejaré de cantar No dejaré de cantar No dejaré de cantarte No dejaré de cantar